¿Quién vivió? Con leyendas de noches de amor, platinados de luna a dos mil, y radiantes con oro de sol, y hoy sumisos los veo esperar, la sentencia que marca un adiós, y allá van sin rencor. Que como va el matadero, la re sin que nadie le brinde un adiós.